Más no me digas que el amor es de una vez Si se apodera el corazón de la verdad Y es que el amor es importante Honestidad mediante Pues no se llama amor si no hay sincera No es tan solo decir que me quieres Tienes que saber lo que te muestra Si crees que no sale el sol, ¿cuál corresponde? Si necesitas ver el cuerpo de tu ser Si sientes que te falta el aire a punto de asfixiarte Y que mantros sentidos hasta enloquecer Pues entonces has diferenciado Puros sentimientos enloquecer Ciertamente el amor es un vuelo Esa vida en el cielo es agradable Porque considero que es puro y es todo No me invulcaré el modo de cumplirte de él Pero solo si a mí te sale bien Aprender el arte de él Yo no tengo un vuelo por tu forma de sentir Yo no tengo un vuelo por tu forma de sentir Hueso y malo por tu forma de buscar No se ha de ser tu referente Amar concretamente Desdivocar los sueños es la realidad Las cadenas que pinta el deseo Más que aferro para la libertad Échale en mano a las ingresas del sabor Y un dulce beso de tu corazón Y abrázame dignamente Y dices lo que sientes No te transporte un mundo sobrenatural Yo te amo y me entrego a mi modo Que es el modo auténtico de amar Bueno Ciertamente el amor es un vuelo Esa vida en el cielo es allá Tu verguén Porque considero que es puro y es todo Encontrar el modo de sentirte Pero solo se ha de interesarte Aprender el arte de él De él De él De él ¡Gracias!